Te felicito, felicidades Por destrozarme, por dejarme sin ni un peso utilizarme Solo pa' dejarme como un perro en la calle Como un perro en la calle Y por desgracia, yo soy muy bueno O muy pendejo, porque tengo un corazón muy noble que no entiende De toditas, de toditas tus maldades De toditas tus maldades Y yo no sabía, no sabía Que de mí tú te burlabas, me mentías Que todos esos patrocinios que te hacía Fue una inversión fatal A una falsa cualquiera fuiste lista Vendedora de caricias, me conquistas De manera oportunista Y en tu lista solo fui un tonto más Es mejor Que tú Te hagas un OnlyFans No se cumplirá El rancho Y por desgracia Yo soy muy bueno Yo soy muy bueno O muy pendejo, porque tengo un corazón muy noble que no entiende De toditas, de toditas, de toditas tus maldades De toditas tus maldades Y yo no sabía, no sabía Que de mí tú Que de mí tú te burlabas, me mentías Que todos esos patrocinios que te hacía Fue una inversión fatal A una falsa cualquiera Fuiste lista Vendedora de caricias, me conquistas De manera oportunista Y en tu lista solo fui un tonto más Es mejor Que tú Que hagas un OnlyFans ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!